Yo tengo una excelente relación con el Entendente, obviamente que estamos en medidas políticas distintas, con distintas ideologías, conceptos y formas de hacer política. Lo de la ley Micaela, cuando veo que no tiene que ni siquiera dudarse, no tiene que haber ninguna duda al respecto. La adhesión tiene que ser de forma automática, no tiene que ni siquiera estar en un debate profundo. Es algo que hoy me parece que nos merecemos todos los ciudadanos de la Argentina. Llamó la atención su apreciación cuando recién había ingresado al Consejo Deliberante este proyecto de ley. Pero bueno, no hay que poner en duda ni cuestionar por algo que venga a la provincia. Es típico que cuando la provincia hizo algo hay que cuestionar, y esto no es así. Acá nosotros miramos más allá de las cuestiones políticas o personales o partidarias.